Después de la muerte de Benedicto XVI, el pasado 31 de diciembre del 2022 han salido los oscuros secretos que este hombre ocultaba. Lo que se filtró a internet sobre la iglesia católica es que todos los días en los patios traseros del Vaticano, es decir en el patio Belverde, llegaban camionetas llenas pertenecientes al crimen organizado como mafias, donde ahí trasladaban a personas los cuales eran esclavos comprados en países como África, el Medio Oriente y gente desaparecida de México, donde ahí eran trasladados por túneles secretos del Vaticano que llevaba a una base subterránea, la cual es gigante ya que tiene el tamaño de un supermercado, donde el lugar estaba rodeado de simbología satánica, de ahí en más no se sabe que pasó con las víctimas, pero todo esto pasó durante la administración de Benedicto XVI, además el Vaticano tiene negocios de tráfico de drogas y lavado de dinero.